Estaban pidiendo una más, una más, una más, están como locos. Una más, una más. Perdón. Vamos a dejarlo respirar un poquito. ¿Viste que te dijimos que era la última? Era un chiste. Claro. Era un chiste. No, acá están todos como locos. Mientele. Me gustaría para... No, a ver si se puede, para que respiren un poco, para que distancen. Me gustaría llamar a Day, que es una de las chicas del casting, que tal vez mañana entre o no a la próxima generación de combate y sea participante estable. Que venga aquí diciendo, me gustaría llamar a Mica. ¿Qué hora que está en el bailando? Me parece que está calificada para evaluar lo que es bailar. Pero baila bien, Micaela Bicicón, ¿te baila bien? Está mejorando mucho. Está mejorando. Me gustaría lo siguiente. Vamos a probar la Day y después un poquito ensayás vos de paso. Sí, pará. No bailo bien, ya lo sabe. No te atajes, no te atajes. Y con el ritmo que viene, menos. Bueno, por eso, te entrenamos ahora. Hagamos lo siguiente. ¿Puede, puede, por favor, bailar con Day? Me acaban de tirar una data. Ah, ¿qué, qué, qué? Me acaban de tirar una data. No, no, no. Atención. ¿Qué pasó? Último momento. Un segundo. Atención. Antonio, me contó un pajarito que se llama Antonio Ríos. Qué casualidad. Que una de sus bailarinas, que no podemos decir el nombre, ¿eh? Ah, 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 ah. Tiene muchas ganas de entrar en combate. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Perdón? Sí. Perdón, pará, pará, pará. Venga, por favor. Ay, tu nombre era, discúlpame. Melisa. Meli, vení. Está lloviendo. No, no, porque lo que estoy viendo, y Day, Day, por favor, acá. Porque las dos, entonces, podríamos decir que las dos quieren entrar a combate. Pero pará, vamos a decirle que también estás brava, ¿eh? Melisa. Sí. Dayana. Dayana, Melisa. ¿Quiere hablar Dayana? ¿Qué querés, Dayana? Vamos a ver. Dayana quiere hablar. ¿Qué pasó? Yo creo que se merece entrar. Es una genia. Bueno, ahora, viste, también ella es coaching. ¿Qué pasa si digo que hay lugar solo para una? Bueno, entonces, si se lo merece ella, que quede ella o no, Dayana, si vos dijiste. No, no, no sé, no sé. Ah, 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 ah. No se lo merece tanto. Hagamos, podemos hacer un duelo, podemos hacer un duelo de baile, porque Day acá la rompe bailando en combate, se destacó mucho por el baile, y vos sos una cosa impresionante. Cumbia, ritmo cumbia, ¿te parece para que sea justo para las dos? Pero, ¿sabes qué? No te vi dando todo, Day. Meli. ¿De verdad? Es como que. Estos zapatos son muy incómodos. Ah, y solo zapatos. Y mirá las botas que tiene Meli. Claro. Pará, ¿qué dice Antonio? ¿Qué dice? Meli baila de todo. Ah. Baila. Ah. Baila por flores, baila rock, baila chamamé, baila reggaetón. Baila todo. Lo que sea. Cucho, pará, prepárate. ¿Bailará el nananá? Salsa, lo que sea. Baila nananá. Que prepare un popurrí. Claro, pero pará, ¿sabes qué se me ocurre? Sí. Porque el fuerte de, bueno, de ella es la cumbia, lógicamente que la rompe. No, 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 no. No te creas. ¿No? No te creas. No te creas que está con el tema de nananá, nananá. Yo digo, si invertimos, ponemos un poquito de cada cosa, a ver quién se luce más. Claro, un popurrí, corchito, ¿te animás? Sí, sí, sí. Arranca Dayana, ¿puede ser? Arranca Day. Un solo de Day. Acá, entre la M y la B. Ahí está. Mica, quiero que seas imparcial después para ver cómo lo ves. Arranca Day y se luce. Acá, mirá que hay mucha gente mirándote. ¡Mientenle! ¡Me comete! Arranca Dayana, vamos. ¡Que no se muera! ¡Para abajo! ¡Diana! ¡Para, para, para! ¡Y aire! ¿Qué está pasando? ¿Pero qué le pasa? Pero acá hay que hacer. No me gusta esa música. 20.56. No, no, no. Vamos a cambiar. No, no, no. May, venga, May. No, perdió la oportunidad, chicos. El 3 pasa una vez. Perdió la oportunidad, fuerte el aplauso. A combate y a ese no le gusta la cumbia. No, estamos todos locos. A ver, May. Mirá que hay mucha gente, en serio, mirándote. Rompela. Obvio, obvio. Va dedicado a toda esa gente y nos está mirando. ¿Está lista? Muy bien. ¡Suena la cumbia, entonces! ¡Mientenle! Que no se apague nunca esta pasión. Que no se muera nunca. Nuestro amor, por favor, miéntele. ¡Mientenle! ¡Eso! ¡Eso! Que no se muera nunca. Nuestro amor, por favor, miéntele. ¡Eso! Impresionante. A ver, otra, 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 otra. ¡Rápido! ¡Eso fue burrí! ¡Eso fue burrí, me encanta! ¡Eso es que no se muera nunca. ¡Tiene! ¡Mega mix! ¡Hasta mañana, dale! ¡Sí! ¡Pierde los modales! ¡Con este ritmo ya está! ¡Arrítale! ¡Ah, otra, otra! ¡Ah, eso es! ¡Ah, eso es! ¿Y qué? ¡Eso es que te va a burrir! ¿El nuevo este? ¿Shakin Bieber quién es? ¿Quién cantaba esto? ¡Oh, toma! ¡Sí señora! ¡Sí! 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 ¡Y cierra así! ¡Parte! ¡Fue el aplauso! Impresionante lo de Mike. Sí. ¡Me gustó! No, hay más gente. No, pará, pará. Esto es un dance battle. Yo quiero decir, ¿te dio un poquito de miedo? ¿Está todo bien? Me encantó, me encantó cómo bailó, muy bien. Para que... ¿Crees capaz de derrotar esta situación que recién hemos visto? ¿Y me saco las botas? ¡Sacate las botas! ¡Sacate! ¡Sacate las botas! ¡No! Bueno, dale, así. Vos podés. ¡Vamos! Pero así podés, olvídate. Mike también está dando. Ahí está, vamos. Yo estoy en tacos, estamos todas las... Nos hacemos las lindas con los tacos. Es así, ¿te animás? ¡Vamos, Meli! ¡Copurrí bajo la atenta mirada Antonio Ríos! ¡Música! Vamos, Meli. ¡Mientele! ¡Que no se apague nunca esta pasión! ¡Que no se muera nunca nuestro amor! ¡Por favor, miéntele! ¡Mientele! ¡Que no se apague nunca esta pasión! ¡Que no se muera nunca nuestro amor! ¡Por favor, miéntele! Todos los ritmos. ¡Otra, va! ¡Va! Toma. ¡Qué tremendo que hace! Otra, otra. A ver. ¡Ahí está! ¡No, me encanta! ¡Un límite brasileño! ¡Un límite brasileño! ¡Un límite brasileño, ¿y qué le da bailando también? ¡Baita con tu teca! ¡Sí! ¡No, me encanta! ¡No, me invité un rea aunque fue un copacoche! ¡Le bateó pensión para la unza! ¡Te agita la gente, ¿viste? ¡Sí! ¡Mirá qué bueno el estilo que tiene Meli, eh! ¡Toma! ¡Uy! ¡Gierre! ¡Me gusta, eh! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Sí! ¡Mirá como loca! ¡Muy bueno! ¡Gierre! ¡Muy bueno! ¡Aplauden todos porque es impresionante! ¡Persubicado! ¡Perdiste! ¡Perdiste el aro! ¡Persubicado! ¡Mirá, ahí te lo junté!